Aquí, ayer, en Pasaje Brasil y Malvinas, un hecho delictivo alteró la tarde-noche del domingo. Cuatro delincuentes movilizados en dos motocicletas abordaron a dos mujeres para asaltarlas. Una de ellas, empleada policial, respondió con disparos y frustró el intento de asalto. Un acabo primero de la Policía Federal, de 41 años, se encontraba caminando en la intersección, ubicada a metros de muñecas al 1600, alrededor de las 20.30, con una mujer a quien custodia y que es testigo de identidad protegida en una causa judicial. Al producirse el ataque de los motochorros, que efectuaron un disparo, la policía respondió utilizando su arma e hirió a dos de los cuatro malvivientes, que fueron aprendidos, finalmente, en el Hospital Avellaneda, donde ingresaron para atenderse. Uno de ellos, se confirmó, es menor de edad. Los dos restantes, en tanto, se dieron a la fuga y ninguna de las víctimas resultó herida. El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, brindó detalles del hecho. Dos personas femeninas caminaban por el lugar y han sido abordadas por dos motocicletas en las cuales se conducían cuatro personas. Dos de ellos habían descendido con intento de robo a estas personas y, bueno, resulta ser que una de ellas era una empleada policial. ¿Qué tipo de heridas recibieron estos delincuentes? Sí, dos impactos, un impacto de bala cada uno de ellos, uno en el glúteo, el otro en la pierna, con orificio de entrada y de salida. No reviste gravedad ninguno de los dos. Un menor de 17 y otro de 19 años, oriundo de la zona de Villa Mariano Moreno. ¿Los otros dos se dieron a la fuga? Se han dado a la fuga. Obviamente están reuniendo algunos requisitos en cuanto a la investigación para dar con ellos. ¿Esta empleada policial en el momento de ser abordada se encontraba realizando alguna labor? Sí, estaba en compañía de una persona a cual está con una medida judicial y por eso es que estaban vestidas de particular en la empleada policial. Sisto Sir es un vecino que vive sobre el pasaje Malvinas, a metros de donde ayer se registró el intento de asalto. El hombre contó a TV Prensa cómo vivió el barrio la situación y aseguró que a pesar de que es una cuadra tranquila, no es ajena a los hechos delictivos. Está visto, en Tucumán y en el país no es tranquilo. La situación está muy delicada en el tema de seguridad. Amén de eso que tenemos la comisaría de quinta que ya está pronto a inaugurar. No tenemos, digamos, antes era menos porque los móviles para entrar a la muñeca, daban vuelta por el pasaje, daban vuelta por el 25. Siempre había movimiento, aparentemente ya, digamos, un año que esto, digamos, no, todavía de descienda, han terminado la comisaría, aparentemente ya está para inaugurarlo y para que descienden el personal, eso es lo que nosotros apuramos.